Nos excedimos, y bueno, todos los temas que nos pasó, mi compadre, todos los temas que nos pasó, mi compadre, DJ Luisillo, hace ya sabrón, por el hospital, que vengan las huesas editadas, y bueno, por este tema, ya nos vamos, sobre ese tema, y un tema de medio paso, nos vamos y nos excedimos, una comida editada, y un tema de medio paso, a todos sus pensantes, ok, vamos a bailar ese tema que nos dice, cumbia, a la pared y al destino desamónico, sonido de la raza. ¡Oh, qué tal estreno, que esta noche DJ Luisillo, Con tal amigo, sonido de la raza. Chau que chau, chau que chau, chau que chau que chau. Chau que chau, chau que chau que chau. Uno, dos, tres, venga. y quiero decir de Guadalajara Capitán hay de maravilloso con el mocho el mocho mecánico Lupita Villa Azul y López y se van al cuello Sandra ese Juanito y va a la pieza el lana ese pico suave lana y Carla a Chaveta próximo a 10 en septiembre el lana y se va a la pieza la gente lo sabe la gente lo sabe ya que te echó ya que te echó y la gente lo sabe la gente lo sabe la gente lo sabe la gente lo sabe y mi compadre sonido ovni sonido ovni todos los news en septiembre lo sabe la gente lo sabe la gente lo sabe y la gente lo sabe y la gente lo sabe y la gente lo sabe Saludos. Saludos.